Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo destruya Mestita, y yo quiero contarles Que voy a decir Que es un sistema de la Sony Para que usted lo tenga en su casa Que lo único casero que tiene es El precio Es un sistema que es de su teléfono Que usted en cualquier parte de la casa Que está, pone música, pone karaoke Además tiene dos entradas Para USB Una entrada puede copiar a la otra De la A puede copiar a la vez Tiene efectos para DJ Tiene DVD Aquí tiene DVD Disco para DVD O sea, que es el mejor sistema De home theater, equipo de sonido Que hay en Costa Rica Que solo Pero, mucha atención porque estamos en la gira de Goyo ¿Verdad? Y ahorita le vamos a pedir a nuestro productor Los premios Porque estamos visitando todos los Goyos de Costa Rica Con la gira Tanto mi compañero Piri Como su banda Y modelos Y ahí está con la animación Usted llega a los Goyos Y canta Y se puede ganar Extraordinarios premios Ahí nos vamos a pedir en pantalla Nada más me avisan Aquí nos tenemos Los premios en pantalla Porque en primer lugar Se va a ganar una motocicleta Vean ustedes 125 Ahí está la motocicleta Cortesía de Sony Con el V6 ¿Qué van a hacer? Tita para ganarse Esa Llega el Goyos Llega el Goyos Llega el Goyos Se va a haber un jugador Que lo van a limitar Y se queda todo clasificado Llega el final ¿Verdad? En el segundo lugar En el segundo lugar En la pantalla En el segundo lugar De Sony ¿Verdad? Sí, ahí está Sí 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 Oiga Y en el tercer lugar Un V6 Cero en todos los premios En el primero Segundo y tercero ¿Quién es un V6? Señor V6 ¿Quién es un V6? ¿Cómo va a venir? ¿Quién es un V6? Usted Qué lindo Ese V6 Además Háganme Por favor Una tomita abajo Para que Ustedes Le pueden servir también Con luces Se la pueden poner roja Azul Cambio de luces Ahí está ahorita Con un azulito Imagínese una fiesta Ahí ya usted tiene Todo completamente Concentrado Con el V6 De Sony El sistema De amplificación Casero Que el casero No tiene Nada más el precio Sí Usted que está